¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Nano y les doy la bienvenida a este nuevo video. El primer video del año 2022. Terminamos pues un 2021 lleno de increíbles sorpresas, de grandes cosas. Uno de ellos pues es este proyecto de reacciones que comencé el año pasado aproximadamente en julio creo. Finales de julio más o menos. Y pues me dejó ese año que pude conocerlos, pude conocerlas a ustedes. Entonces hemos podido hacer esta increíble comunidad que ya casi el día de hoy empezando el 2022 ya casi llega a los 50.000 suscriptores. Agradezco cada una de esas suscripciones, cada una de esas personas que siempre está al otro lado de la pantalla esperando cada estreno, acompañándome, comentando, dando like como ya viste en este video estoy seguro. Y nada, pasamos por increíbles canciones, increíbles artistas, increíbles géneros de música. Gracias a este canal debo decir que llegué al K-Pop y conociendo el K-Pop pues he conocido varias agrupaciones increíbles de Corea sobre todo. Entre ellas, saben ustedes de quién les hablo ya, de BTS, una increíble agrupación que se ha robado de verdad nuestra atención por muchísimos motivos. Empezando por su calidad musical, lo que hacen es increíble, tienen un montón de canciones brutales, como he dicho desde siempre, que nos han tenido ahí pues reaccionando, analizando, viendo de dónde viene esa inspiración de producir, de escribir tantas canciones. Y el increíble talento que tienen a nivel vocal definitivamente. El día de hoy, he querido que iniciemos pues esa primera reacción del 2022 conociéndolos un poco mejor. Quiero que aparte de su música nos adentremos un poco en sus vidas. ¿Quiénes son BTS? ¿Qué piensan? ¿A qué se dedican normalmente cuando no están en escenario? Para eso pues voy a necesitar mucho de su ayuda, así que espero todas sus sugerencias, las que me puedan dejar aquí en comentarios de YouTube, y las que me puedan enviar también por mensaje directo en mi cuenta de Instagram, que la dejo como siempre aquí en la descripción. Y voy a estar reaccionando pues a todos estos detalles de las vidas de los chicos de BTS. El video del día de hoy lo he encontrado en un canal que se llama K-Pop Addiction, pues a parecer se dedica al K-Pop netamente. Y el video se titula, BTS explica lo que no pueden hacer por su fama. Me ha llamado la atención de verdad este título. Dice, los momentos más duros que han vivido. Quiero que veamos esto, que ustedes me ayuden a confirmar si los detalles contados en este video son verdad. Sé que ustedes conocen muchísimo más de cerca a BTS, así que su ayuda es bastante importante para mí en este caso. Me lo pueden hacer saber por medio de comentarios, que datos son verdaderos, de cuáles dudan. Y sin más voy a dejar este link original del video en la descripción pues de este, para que vayan, lo visiten, se suscriban también a este canal si les gusta el K-Pop. Y sin más pues vamos a comenzar el día de hoy. Gracias de nuevo por estar aquí. Estoy seguro ya que tienes ahí tu comida y tu bebida favorita. Estoy seguro de eso. Y sin más entonces vamos a ver este video. BTS explica lo que no pueden hacer por su fama. Vamos allá. Al parecer siento como un acento español en esta chica. Además pues tiene una muy buena edición el video mostrándonos ahí momentos de las vidas, de conciertos de los chicos de BTS. Y dijo algo muy cierto aquí. Muchas personas pues vemos y escuchamos la palabra idol. Y pues imaginamos que debe ser la sensación más increíble del mundo ser un idol. Cosa que no dudo. Pero también viene acompañado esto de otro tipo de momentos no tan buenos, no tan chéveres quizás. Algunos los conoceremos en este video. Y eso es lo que nos acaban de decir ahí. Es un precio alto que se paga también a veces por esta increíble fama que logran tener. BTS ha tenido mucho tiempo para reflexionar sobre esto en las largas noches de hotel lejos de su hogar. Según los miembros, el momento de comentar a sus fans sobre sus pensamientos y preocupaciones es una de las partes más difíciles para ellos. Ahí están todos los chicos. Break the Silence, Suga confesó alguno de sus pensamientos. Break the Silence. Aclárenme por favor si esto es un documental o qué tipo de video. Break the Silence. Donde parece que ellos hablan. Me interesaría mucho, me gustaría ver esto. ¿Alguien sabe a qué se refiere aquí? Gracias. Gracias, gracias. Pensamientos que pasaron desapercibidos para muchos. Mientras los conceptos de BTS seguían, Suga se tomó su tiempo para confesar sus pensamientos más íntimos con sus fans. Entre muchas de las cosas a las que ha tenido que renunciar por su fama, está el hecho de no haber podido hacer amigos, ni de hacer cosas cotidianas como ir al cine, pasear y vivir esas experiencias en la juventud. De hecho, afirma que siente algo de celos por las personas que sí pueden hacer libremente este tipo de cosas. Escuchen lo que ha contado aquí. Quiero que ustedes me confirmen si esto es verdad, por favor. Pero según lo que nos cuentan aquí, Suga dice que envidia a personas como ustedes. Porque tranquilamente pueden ir al cine, relacionarse con sus amigos, salir a comer algo quizá tranquilos. Él dice que esta vida de idol no le ha permitido de pronto eso. Y que envidia a las personas que sí lo pueden hacer. Cualquiera pensaría que al tener, no sé, dinero, fama, tienes ya el mundo en tus manos. Pero según esto que nos cuentan, miren a veces que cosas tan sencillas como ir al cine con tus amigos es algo que un idol de estos puede envidiar. ¡Guau! ¿Cuándo fue la última vez que fueron al cine con sus amigos? Yo recuerdo... No lo recuerdo. No lo recuerdo. Ya recuerdo. Ya. Fui con mi familia la última vez al cine. Con mi familia y mi chica fuimos a ver una película y ya lo recuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes fueron? Ya que siente que son muy especiales para él, porque ya no recuerda la última vez que tuvo una vida similar. Sin embargo, no se arrepiente de haber encaminado su vida en este rumbo, porque si la música se sentiría incompleto. No tengo muchos amigos, dice Suga. Yo creo que si hacemos una lista de las personas que están viendo este video y quieren ser amigos de Suga, faltan puestos en esa lista. ¿Cuántos de ustedes quisieran brindarle un poco de su amistad a este increíble integrante de BTS, Suga? Yo me apunto en esa lista. Yo quiero ser amigo de Suga. En una ocasión, durante el episodio de Break the Silence, pudimos ver con más detalle los pocos momentos libres que tenían los miembros. En especial Jin, que habló sobre el impacto que tuvo en su vida el hecho de ser mundialmente famoso. Poder cumplir su sueño le ha llevado a perder una gran cantidad de amistades que conservaba antes de entrar en BTS. Ya que siente que además, los amigos que tiene actualmente, les cuesta bastante estar cerca de él, llegando a sentirse bastante presionados con su presencia. Si me cuentas esto que me estás contando de Jin, con esa canción que estás escuchando de fondo, ahí me da un poco de nostalgia esto. Un poco de nostalgia. Ustedes ya conocen bien esta canción. Es una hermosa canción interpretada en la voz de Jin. Pero debido a la personalidad que tiene Jin, le lleva a tener una actitud positiva e intenta contagiar de esta misma alegría a su entorno más cercano y a sus fans. ¡Wow! El Army dice, ellos son la razón por la que hago música. Ustedes hacen parte muy importante de la vida de los muchachos de BTS. Ellos los consideran, ustedes me atrevería a decir, más que sus amigos, su familia, los motivos para seguir en esta carrera. Cada vez, cada vez a medida que los conozco, entiendo más cuál es ese gran cariño que ustedes tienen por BTS. Lo entiendo. ¿Y por qué se sienten tan orgullosos, tan orgullosas de ser ARMYs y pertenecer a esta comunidad? ¿Y por qué se sienten tan orgullosos? ¿Ponemos sus giras en un jet privado? ¿Es por qué las Assanx compraban los billetes de todos los asientos que estuviesen cerca? Assanx o Assanx, tú entiendo qué estoy diciendo. Son, a ver, según lo que entiendo aquí. Son un tipo de personas que pueden llamarse ARMYs o no lo sé. Si, si pertenezcan a la comunidad ARMY. Pero creo que, que incluso a veces, miren esto por ejemplo. que están mostrando ahí que compran todos los tiquetes de avión en el vuelo en el que va a mitidez con el fin pues de acercarse bastante a ellos cosa que pues puede ser agradable pero hasta cierto punto porque entiendo que ellos también quieran tener su privacidad tal vez volar tranquilos antes de un concierto escuchar música y entonces sentirse un poco presionados por 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 ese tipo de personas pues para ellos debe ser un poco difícil también o tantas cosas de ellos esto ocurría en parte por las filtraciones que había los trabajadores del aeropuerto estas situaciones durante las largas horas de vuelo llegaban a incomodar bastante a los chicos y de hecho reveló que le asusta bastante las cosas que puede llegar a hacer la gente así ahí dice en esos espacios privados como el avión por ejemplo del que están hablando dicen no nos relajamos tanto como nos gustaría lo que les estaba diciendo quizás ellos quieran ir antes de su presentación escuchando música viendo alguna serie no sé o sea cualquier tipo de cosas de alguien normal pero tienen que estar pendientes de si se presentó entonces alguien al lado si está al frente grabando te queriendo no sé no sé wow que los asusta un poco también esta situación quiero saber su opinión acerca de qué piensan ustedes acerca de esto están de acuerdo no están de acuerdo qué piensan por favor me parece muy importante conocer opinión directamente del army cuénteme qué piensan acerca de estas situaciones hablo de las ciudades de esto está en el un poco de picante nos sentimos un poco en como dice b nos sentimos un poco en como dice b nos sentimos un poco en como dice b ah ah Sí, 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 sí. En una ocasión, J-Hope se sienta en profundidad sobre el miedo que viene acompañado de la felicidad cuando te conviertes en un ídolo de millones de personas. Habló con franqueza sobre las preocupaciones y luchas que vive cada día y de cómo afronta sus hechos en su interior. Uno de los mayores temores son, sin duda, las persecuciones que tienen él y sus compañeros para captar las mejores imágenes o momentos desprevenidos. Confesó que esta clase de cosas le asustan bastante y aún siente algo de vergüenza a la hora de contar sus pensamientos sobre esto. Ya que es algo con lo que convive y uno de los motivos por los que aún no ha abandonado su camino con BTS son la cantidad de personas buenas a las que ayudan a superar sus preocupaciones. Y ser un ídolo te hace brillar pero va acompañado del miedo, nos acaba de decir J-Hope. El mundo de la gente es un ídolo. La fama también trae problemas de ansiedad por cumplir los estándares de belleza en la sociedad y Jimin fue el que más sufrió este problema. ¿Y Jimin? ¿Por qué Jimin? Cuando BTS comenzó a hacerse más popular, las críticas que recibían también se centraban en el aspecto físico de los miembros. El hecho de no querer decepcionar a la gente y de no recibir críticas por su aspecto le llevó a hacer dietas estrictas e incluso a dejar de comer durante días a pesar de las insistencias de sus compañeros para que se tomase en serio su salud. Wow. Debido a la debilidad que tenía en aquel momento y a las intensas jornadas de baile, llegó a sufrir más de un desmayo en el escenario. Gracias al apoyo de sus fans y a la preocupación día a día de los miembros, consiguió superar el hecho de que no puede agradar a todo el mundo. Acabo de caer en cuenta de algo y es que estos chicos, es normal que todos tengamos miedos, inseguridades, cosas que nos afecten de una u otra manera en algunos días más que en otros. Pero piensen ustedes en este momento en alguno de los miedos que tengan, en alguna de esas inseguridades, eso que sentimos nosotros lo sienten ellos multiplicado por mucho debido a esa exposición social que tienen. Sí, porque imagínate que tú sales un día por la calle y alguien de repente pues te incomoda por alguna inseguridad o miedo de esos que acabamos de pensar que tenemos. Pero ellos, o sea, es por mucho más lo que a nosotros nos puede afectar de una sola persona. Ellos es como digo de millones de personas incluso, miles millones. ¿Qué presión tan... ufff, tan fuerte? Bueno, tantas cosas que... Wow, vale, siento que vale mucho la pena ver esto porque nos lleva a valorar un poco más también lo que hacen estos muchachos con su carrera dentro de la música. No es fácil. Y ahí dicen que lo hacen por muchos de ustedes porque ayudan a muchísimas personas a superar muchas cosas y por eso siguen ahí, firmes. Todos sus seguidores. Wow. Durante la participación de BTS en Ailand, Namjoon confesó a todos los miembros uno de los motivos que más le costó cuando comenzó en BTS. A ver. Una parte fundamental para él es su familia y el hecho de comenzar una carrera suponía renunciar a verlos tanto como él querría. Uh-huh. Oh, wow. Y debía dejar a un lado esos sentimientos para concentrarse en lo que realmente quería. Después de escuchar estas palabras, Namjoon volvió a B-Hit para seguir con su debut en BTS. ¿Qué es? Seis meses antes de debut. Seis meses antes de debut. Wow. Ser uno de los miembros más jóvenes no ha sido un camino fácil para Jungkook Ya que desde una edad muy joven ha tenido que viajar muy lejos de su hogar Sin estar acompañado de amigos ni familiares en los que apoyarse Para poder cumplir su sueño, supo desde el primer momento en el que aceptó formar parte de BTS Que renunciaría a una vida cotidiana con sus amigos y su familia Así que tuvo que superar poco a poco el sentimiento de miedo y soledad gracias a sus compañeros Esa conexión invisible que tiene con ellos le ayudó para sentir que estaba creciendo con su familia y sus amigos al mismo tiempo Y dentro de todos los momentos malos que ha vivido, los ha conseguido superar gracias a ellos Y en ese tiempo Ahora hay un tiempo muy solo duró que producirte algo bastante Como no hablo sin hablar ni que puedo ver Todas hay que sabe y que no faisait sentirla Que no hay un conexión Y en ese tiempo Se nos sentimos bien Yo también me gusta que me gusta. Estoy muy contento. Me gusta la gran amiga, pero yo no tengo mala amiga. Pero me gusta mucho. Y me gusta mucho. Y me gusta mucho. Yo me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta tener un buen amigo. Como como un amigo, me gusta mucho. Y me gusta la familia. no, no, no. Es como un familia. Hay momentos que me gustan con un tipo de cosas que me gustan. Me gustan a la luz y me gustan. Me gustan mucho. Una última cosa decir. ¡Fuuf! Después de lanzar nuestros álbumes de amor y lanzar la campaña de amor, empezamos a escuchar historias maravillosas de nuestros fans de todo el mundo, cómo nuestra mensaje les ayudó a sobrevivir sus hermosas en la vida. Aquí termina, explíquenme por favor cómo no sentir admiración por BTS. Increíble mensaje que nos deja Rem y lo han colocado al final de este video, increíble después de todo lo que escuchamos de ellos, wow, están en parte sacrificando un montón de cosas de su vida por ayudar, no solo por el hecho de ser artistas y ganar dinero y tener fama, no, porque es notorio que BTS va muchísimo más allá de eso. Wow, empezamos, siento este 2022 con un muy buen video acerca de esta agrupación, conociendo un poco más esa parte de ellos, siempre los vemos riéndose, cantando, bailando increíblemente como lo hacen, pero siento que conocer esto nos acerca un poco más a lo que son humanamente BTS. Agradezco a ustedes por estar en este video, por acompañarme un año más, que espero que compartamos juntos muchísimos más videos, experiencias y cosas increíbles. Gracias por su amistad, gracias por estar aquí, por brindarme a través de esta pantalla todo su cariño y todo su apoyo. Los espero, como siempre les digo en mi cuenta de Instagram, donde hacemos lives y podemos estar un poco más conectados de cerca, hablar, saludarnos, así que nada, los espero por allá. Gracias, gracias de verdad por estar aquí, por haberme presentado a esta agrupación y espero que este para todos ustedes sea un año increíble, de cosas brutales, brutales, brutales. Y sin más, pues nada, gracias de nuevo por estar aquí, he dicho como mil veces gracias, pero lo diré cinco mil veces más, gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video. Chao.